Chicos y buenas a todos, no pasa nada Ay, joder, me ahogo Bueno Estaba, tengo ahí la moza en el salón viendo Netflix Lo que ella no sabe Es que, bueno Ella hoy quería beber tinto Y aunque yo no lo beba Se lo he robado Y como ella no está viendo el directo, pues no lo sabe De todas maneras, vale Luego le hago una trola Bueno, vamos a jugar Voy a Voy a hacer una cosa O sea, ¿os acordáis la troleada que os he dicho al principio? Ah, está en mi stream ya Pero me escucha Respóndeme sí por Whatsapp Respóndeme sí por Whatsapp Si me estás viendo En plan, si me escuchas Creo que no me está escuchando Creo que tiene puesto mi directo Pero no me está escuchando Me dice, estoy en tu directo, ¿qué pasa? Pero no está Creo que no me está escuchando Creo que no me está escuchando Estoy en el directo, pero no me está escuchando ¿Qué hago con ella? Qué patosa, eh Pero vosotros no Ahora está diciendo Es que yo creo que no tiene puesto volumen Creo que no tiene puesto volumen Vale, me está viendo Vale, me está viendo Pero no tiene puesto volumen Yo creo que me mata Yo creo que me mata Mejor va con delay Yo creo que me está troleando Vale Mira, mira Entra Es que no está viendo que yo tengo esto aquí No lo está viendo Tengo un tinto en la mano No me está viendo Tengo un tinto en la mano Y no me ve Se lo he robado ¿Cuándo coño coño es? Dámelo ¿Que te lo haré el bolso? Sí ¿Pero por qué? ¿Cuándo lo has cogido? ¿Magia? ¿Qué te lo voy a decir? No, coño Mira Dámelo Dámelo Ya se fue el tinto Tira, anda Tira, tira Mira, tira Dice, pero no me coja mis cosas Yo no tengo que... Perdona, lo he comprado yo ¿Y? ¿Tú no lo bebes? Bueno, pero... Ahí está ¡Ah! ¡No te lo debas antes, eh! Oh Eso era lo que quería ¡No te lo debas antes, no lo hubo! ¡Ana! ¡Ana! ¡Gracias!